¿Qué es la Fiscalía? La cotización que hicieron justamente en los coches bomberos fue hecha por la policía, es un carro único que está hecho o mandado a hacer en función de sus necesidades y que se agarró la menor de las cotizaciones, por lo tanto no hay ningún hecho que pueda dañarnos, más bien por lo contrario no han encontrado absolutamente nada irregular y ya han ido a buscar detener al director de seguridad ciudadana y eso es buscar cómo amedrentar, buscar cómo no se lleve el cabildo a cabo, buscar cómo lastimar más a Santa Cruz, eso es lo que están buscando pero ya nosotros no tenemos miedo, estamos acostumbrados a esta actitud del movimiento del socialismo y vamos a seguir adelante firme. La Fiscalía hemos visto que en un total sometimiento con el Ministerio de Gobierno lo ha llegado a hacer esta detención, lo han expuesto como un delincuente común cuando realmente es una persona que está haciendo un trabajo por Santa Cruz. La Fiscalía La Fiscalía La Fiscalía Gracias.